Se ha previsto que mañana el Pleno de la Asamblea Nacional conozca el informe del Comité de Ética sobre la denuncia presentada por la asambleísta Joana Moreira en contra del asambleísta Edne Recalde, por presuntamente percibir contribuciones económicas por parte de colaboradores de despacho. En el informe no hubo unanimidad, sin embargo, con tres votos se recomienda la destitución del legislador. Es así que el Pleno de Legislativo necesitaría por lo menos 91 votos para destituir a Recalde. Recalde.